bueno hoy les voy a dar una muestra de cómo se instala el hule para poner el concreto en un chávez primeramente acá al principio pueden poner dos tubo y for o pueden poner un 4 por 4 luego dividen en el hule a partes iguales subo más o menos unas 6 o 8 pulgadas luego que lo ponen acá están los tornillos acá medio les hacen una cortadita una cortadita en cruz si ven ahí salió el primer tornillo vamos medio le cortan así al lado de arriba y lo presionan para que entre y así sucesivamente a los otros tres quedaría así como les dije nomás le hacen la cortadita y lo presionan que adentren exactamente los tornillos al centro le hacen igual una cruz para que pueda entrar esta pieza yo acá le pongo siempre un poco de pegamento para que quede más seguro y como pudieron ver ahí dentro y ahí simplemente antes de que aprieten los cuatro tornillos estos para que quede bien asegurada la lona para después poner esta pieza para que esta pieza les quede correctamente y les tendría que ir quedando así como pueden ver yo allá tengo listo y ahorita voy a poner el duroc hacer mi marca y echar el concreto así es como se hacen las uniones porque no pueden tener escape de agua por lo menos a cuatro pulgadas yo les recomiendo que por un dado caso bajan un poquito más siempre echenle glue porque este hule así es como se pega cuando toca hacer las uniones nosotros le echamos pegamento para que no haya problema como pueden observar ahí ya tengo listo para echar el concreto no me alcanzó al duroc me han traído muy poco pues de este lado solo me tengo que ponerle esta orilla para ver de poder hacer el concreto hoy porque si no pues no había manera pero pues por lo menos dejamos listo el concreto si se fijan yo ahí ya hice mi marca voy a tirar el concreto a dos pulgadas y media por toda la orilla y acá donde va drenaje a una y media de alto o sea que dos y media va a tener una pulgada de nivel hacia acá al centro para que no tengamos ningún problema con la caída del agua ahorita voy a proceder a hacer el concreto y a echarlo como pueden apreciar yo ya hice el concreto no se si alcancen a notar no me alcanzo el concreto me trajeron dos bolsas normalmente yo ocupo tres bolsas para esto tuve que dejarlo un poco más bajo pero anyway ya ya no había tiempo para estar yendo a traer más concreto pues así tuvo que quedar ahí voy a esperar nomás que se orella un poco más al estar oreadito ya vengo y le paso una esponja para que quede finito bien bonito para que ya no vayamos a tener ningún problema bueno si les gustó espero que se suscriban compartan el video nos siguen apoyando y pues hay disculpen que no pude grabar al estar haciendo eso realmente pero este ando solo no tenía nadie más quien estuviera grabando y a una sola mano cuesta demasiado pero por lo menos ya tienen una idea de como es el proceso para esto nos vemos para la próxima y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.